50 niños de la favela de Paraisópolis en el barrio de Morumbí, en Sao Paulo, tuvieron la oportunidad de recibir clases de rugby de uno de los emblemas del fin del apartheid en Sudáfrica. El exjugador Chester Williams, primer jugador negro de los Spring Box, quien afirmó en Brasil que este deporte debe servir como instrumento de inclusión social y ganar impulso para los Olímpicos de 2016. El sudafricano ofreció un curso a estos chicos que forman parte del programa de inclusión social del Instituto Rugby para Todos de Sao Paulo y manifestó que el comienzo perfecto para el desarrollo del rugby en el país del fútbol son las escuelas deportivas para niños. Con los Juegos Olímpicos de 2016 será enorme. Yo estaba en los Juegos y el público tendrá 50.000 personas al día. Es divertido. El exjugador se hizo famoso por la película Invictus, que muestra cómo Mandela decidió siendo negro apoyar un deporte exclusivo de los blancos como forma de unir al país en el Mundial de Rugby de 1995 que organizó Sudáfrica, en donde él era el único negro de la selección. Espero que podamos continuar con su legado. Mandela nos enseñó que debemos ser tolerantes, respetuosos y aceptarnos por lo que somos y no por el color de la piel. Él pasó por la cárcel y pudo ser tolerante después de 20 años en ella. Si él lo hizo, ¿quién no puede? Este es el legado que tenemos que seguir en África. Contó que se siente a gusto en la favela enseñando rugby porque él también fue lo que llamó un niño descalzo. Y la cultura del deporte podrá ayudar a los niños a superar las frustraciones sociales. He estado con unos niños de la escuela de entrenamiento de ayer y encontré el comienzo perfecto para el crecimiento y desarrollo del rugby en Brasil. El rugby sudafricano todavía sigue siendo dominado por los blancos, aunque como señaló, el número de negros presentes en los equipos aumentó.